Música Como dice yo eso Acá entre vos Quiero deciros la verdad No dejamos de adorar Y acá en mi triste soledad Cuando me vas a enseñar Salir corriendo a impreguntar Es lo que digo de tu vida Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que concesar Ella no puede mucho soledad Estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que concesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy Martín Ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida Acá entre vos Siempre te voy a recordar No queda más que concesar Que ya no puedo soportar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Aunque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que concesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Gracias